Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre tú y yo, y tu descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Arleth Joachín, y el día de hoy me acompañan amistades muy especiales, y les voy a dar el tiempo para que ustedes puedan presentarse. Hola, soy Beyeret, y estoy muy contenta de estar con ustedes otra vez aquí. Mucho gusto, soy Moisés, y es un placer estudiar con ustedes. Mi nombre es Oscar, y estoy muy contento de estudiar la Palabra de Dios con ustedes hoy. Muy bien, y de manera especial, vamos a comenzar con una oración, este estudio. Beyeret, ¿podrías ayunarnos con la oración? Claro que sí, oremos. Para el Celestial, te agradecemos por tus bendiciones, te agradecemos por poder tener la oportunidad de reunirnos y estudiar tu palabra. Acompáñanos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues de manera especial, en capítulos anteriores, hemos estudiado los distintos pactos que Dios hizo con personajes en momentos cruciales de la historia. Y vemos que había una oscuridad que también era moral, y Dios busca a una persona en especial. Y esta persona es Abraham. Entonces, platicábamos previamente a algunas reuniones especiales de que, de alguna manera, Dios buscaba a una persona y cómo Él decidió renovar su pacto. Y es aquí donde entramos a una parte especial donde Dios se presenta como llave. Entonces, en Génesis 15, 7, podemos encontrar algo especial. ¿Qué nos dice? Dice, Jehová le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. De manera especial, vemos que Dios, pues menciona esta parte especial del pacto con Abraham. Y antes, podemos ir a la historia donde mencionaban que los nombres tenían un significado especial. Y, pues, atribuía cosas o características o pensamientos, sentimientos de las personas para poner ese nombre. Entonces, vemos que se presenta como Yahweh. ¿Qué interpretación le podemos dar? Bueno, este, el texto también en Éxodo, el capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés y le responde, que le diga a Israel, esto le respondió Dios a Moisés, el verso 14. Yo soy el que soy. Y luego, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. La palabra yo soy viene derivado del Yahweh, que, pues, en el hebreo eran cuatro vocales nada más, porque la gente, pues, los israelitas, los hebreos, no pronunciaban el nombre tan sagrado de Dios. Es más, lo escribían y a veces se omitía por completo eso. Y, en sí, esto responde a, yo soy el eternal, el que vive por siempre, el que siempre ha vivido. Ese es el gran yo soy. Excelente. Y de manera especial, me gustaría que pudiéramos dialogar. ¿Por qué Dios quiere que Abraham conozca este nombre? Pues, yo creo que en sí hay algo fundamental que él quiere hacer. Según entendemos, es el nombre personal de Dios. Él quiere que Abraham lo conozca para tener esa intimidad con Abraham. Que no sean como, pues, una persona, un conocido por allá, sino que tengan una relación íntima. Entonces, por eso Dios le presenta su nombre. Yo soy Yahweh. Excelente. Y, bueno, también es importante que notemos, supongamos que yo le digo a Moisés o le digo a cualquiera de ustedes, vengan, vamos a hacer un proyecto de un coro, y les voy a enseñar una parte para cantar. Posiblemente van a decir que sí, si les gusta cantar, porque eso me dedico, yo soy director de coros. Pero si les digo, vengan, vamos a volar un avión, o les digo, vengan, vamos a operar a alguien, y no tengo absolutamente nada de conocimiento para operar a alguien, pues, nadie va a decir, este, ah, vamos, se va a poner interesante, porque posiblemente voy a matar a alguien. Entonces, el asunto es que Dios le estaba pidiendo a Abraham, no cualquier cosa, le estaba pidiendo, deja todo, este, olvídate de tu vida, y te voy a dar una nueva. Y le tenía que mostrar Dios la seguridad, y qué otra seguridad más grande que decir, yo soy el eternal, el que siempre ha existido, el que no te va a abandonar. Eso significa, el que nunca tuvo principio, el que no va a tener fin, ese soy yo, ven conmigo. Y pues, es más apelante. Sí, para nosotros, como seres humanos, estamos, por así decirlo, regidos bajo el concepto del tiempo. Pues, nos levantamos a las cinco de la mañana, leemos la Biblia, salimos, comemos, etcétera, etcétera, a las nueve estamos dormidos, pero Dios no tiene, no tiene un reloj, por así decirlo. No hay un reloj que le diga a Dios, no hay un cumpleaños para Dios, por así decirlo. Entonces, Dios siempre ha sido, y ese es el que se presenta a Abraham, el que siempre está en confianza. Yo siempre soy. Pues la forma de darse a conocer a Abraham, y no solamente, bueno, me vas a conocer por el tiempo, sino, quiero que sepas quién soy, y creo que como mencionaron nuestros dos compañeros anteriormente, al decir este nombre, e incluso el otro, el que utiliza el Shaddai, el todopoderoso, soy yo el que puedo, puedo y tengo mucho poder, conóceme a Abraham, ¿no? Soy yo este, tú eres débil, no tienes mucha fuerza, yo sí, quiero que conozcas a tu amigo. Excelente, y es aquí donde llegamos a encontrar otro nombre que Dios usa, el Shaddai, el todopoderoso. El todopoderoso. Vemos en un versículo especial, Génesis 17, 1, que nos menciona algo importante. Bien, dice, era Abraham de edad de 99 años, y cuando le apareció a Jehová, y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Le está diciendo que tiene mucha autoridad y poder, lo que te mencionaba hace un momento. Se le presenta a Abraham y le dice, no temas, yo estoy contigo, como siempre lo ha repetido en lo largo de su palabra, pero nos muestra ese Dios que nos defiende y tiene este poder increíble, ¿no? Cabe mencionar que en esa parte de la vida de Abraham, pues, él estaba un poco, por así decirlo, dudoso. ¿Será que Dios va a cumplir su promesa? ¿Que yo siendo tan viejo voy a tener un hijo? ¿Mi esposa tan viejita, hermosa pero viejita, va a tener un hijo? Y Dios le dice, yo puedo, soy el todopoderoso. Así es, y creo que llegamos a esta conclusión, el Dios todopoderoso en este segmento del capítulo que estamos estudiando. Y cuando regresemos, podemos continuar con este estudio, descubriendo los otros nombres que Dios usa y aún más de las características de Dios. Vayamos a un corte especial. Génesis 17.7 nos dice, Yo establezco mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Génesis 15.7 nos menciona que Dios brinda a Abraham una identificación de sí mismo como Yahvé, el Dios personal. ¿Cómo podía pensar Abraham que el control de su vida no era asunto de Dios cuando Dios se presentó como su Dios personal? El pacto confirmó la sumisión de Abraham al gobierno divino sobre sus asuntos más personales. ¿Cómo podría el patriarca recibir los beneficios de este convenio si asumía una actitud egoísta? Él no pudo. Y nosotros tampoco. A medida que estudiamos la historia de Abraham, hay una tendencia a perder de vista el hecho de que el pacto con él se trataba de una fe que obraba. Al igual que con el patriarca también debe suceder con nosotros. Hola, estamos de regreso y nos gustaría invitarles para que en casa puedan acompañarnos con este estudio especial. Nosotros estamos compartiendo citas bíblicas que serán de gran bendición, así que les invitamos para que también puedan reunirse en familia y leer la Biblia. De manera especial, traemos una historia extraordinaria y entramos a una parte especial de Abraham a Abraham. Y esto podemos encontrarlo en Génesis 17, 4 y 5. Les invitamos para que puedan leer también con nosotros. Dice, este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y vemos que los nombres, como veníamos diciendo, significaban algo especial. Algunos hasta representaban algo espiritual. Hay situaciones en la Biblia donde otros personajes también recibieron un cambio de nombre. ¿Podemos recordar algunos de ellos? Sí, Josué y Caleb, Daniel y sus amigos. También Jacob, que se le cambia el nombre a Israel mismo. Y pues Sara, la esposa de Abraham, y Abraham mismo. Y personalmente, la que más me gusta a mí es al final, al final en el apocalipsis, que Dios nos da la promesa que nos va a dar un nombre nuevo a nosotros también. ¿Qué impacto tiene o tuvo en esos momentos que a alguien se le cambiara el nombre? Es que el nombre te da una identidad, ¿no? No es lo mismo que alguien me llame por María, por más tiempo que me conozca, porque a mí lo que me da mucha identidad es mi nombre. Tiene una historia, lo pensaron, significa esto. O sea, hay mucho detrás de ese nombre que nos han puesto. Incluso podemos hacer como toda una historia de nuestro nombre. Y nos da mucha identidad. Y el cambiarte a otro nombre. Hay muchas personas que hoy en día se cambian, por alguna u otra razón. Y al final, cuando Dios nos promete un nuevo nombre, quiero pensar en que ese nombre de Yarey, que bueno, está manchado por el pecado y todo esto, y pensar que Dios me va a dar uno nuevo, así como lo hizo con estas personas en la Biblia, me reconforta y saber que Dios tiene algo muy especial para mí y lo cumple, ¿no? Que es lo que hizo con Abraham. El cambiarle el nombre fue para aumentar su feo, ¿no? De que viera, que siguiera confiando en sus promesas, en el pacto que estaba haciendo con él. Sí, también hay un estudio, también narran la historia, ¿no? De una persona que estaba en coma, perdió la memoria, y al despertar le dicen que él era un Navy SEAL, de esos elite del ejército. Y ver cómo se comporta. Entonces, como estaba diciendo nuestra compañera, el nombre te da una identidad. En este caso, Abraham, que le pusieron a Abraham, le dijeron, te voy a cambiar de nombre, porque hacia donde estamos y yendo en este pacto es que vas a tener una descendencia grandísima. Entonces, no solamente era para, bueno, te cambié de nombre, no, sino que era como un propósito. Y para que él también pudiera comportarse a la altura de una persona que iba a tener una descendencia grandísima también. En sí es algo como, por así decirlo, un cambio de identidad. Y con propósito. Y con un propósito. Porque, pues, uno puede decirle a alguien, ah, usted es feo, 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 feo. Y de niño le dicen feo, feo, feo. Y él va creciendo y en su autoestima empieza a construirse. Soy feo, soy feo, soy feo. Y cuando llega a grande nombre, soy feo, 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 feo. Pero en realidad ese no es su nombre. Ahora, Dios le cambia el nombre a Abraham al significado que básicamente tú vas a ser papá de generaciones. Es básicamente ligando el pacto con el mismo nombre de Abraham. Y de manera extraordinaria, creemos o podemos decirlo así, que cada vez que le decían Abraham, él recordaba ese significado. Y eso enmarcaba ese compromiso. Y ahora pasamos a algo muy importante que ya comenzó a mencionar Moisés. Son las etapas del pacto. Y vemos en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Les invito para que ustedes también lo busquen en sus Biblias. Que nos menciona algo interesante. ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Dios. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí, básicamente, es el llamado. La primera fase del pacto. El llamado que le hace el Shaddai a Abraham. ¿Algo más que podamos comentar acerca de estas etapas del pacto? Sí, en el asunto del llamado, yo quisiera llamar la atención a algo muy importante. Abraham no fue padre de la fe porque obedeció el llamado de Dios. Sino que así nosotros lo conocemos por ese ejemplo en específico. Pero él fue escogido porque ya poseía, en medio de un mundo en el que él vivía, en medio de la sociedad en la que lo rodeaba, él ya poseía esa fe. Dios ya sabía que en el momento en que Abraham fuera llamado, él iba a responder. Y eso me gusta mucho porque nosotros muchas veces nos sentimos atascados en alguna situación de nuestra vida. Puede decir que yo estoy haciendo un trabajo que no quisiera hacer. ¿Por qué Dios me hizo estudiar esto si no estoy haciendo nada? ¿Por qué Dios me tiene en este trabajo si no estoy cumpliendo nada? ¿Por qué Dios me tiene con este círculo de gente a mi alrededor si no me dejan hacer nada? Y uno no sabe. Lo que uno puede hacer es hacer siempre lo mejor posible porque uno no sabe cuándo va a llegar el llamado de Dios y por qué estamos pasando por ciertas cosas en nuestra vida. Para que cuando llegue el llamado de Dios, si no es que no ha llegado ya, tengamos las herramientas necesarias para poder cumplir con ese pacto individual que quiere hacer. Si me permiten decir, ese pacto individual que quiere hacer con cada quien. Nosotros, nuestras circunstancias no definen el plan que Dios tiene para nosotros. Solamente el camino. Y yo creo que Abraham estaba preparado para entonces iniciarse. Conectando con eso lo que dice Herreos 11.8 Por la fe a Abraham siendo llamado, o sea, por medio de la fe, cuando Dios lo llamó, él obedeció sin saber a dónde iba. Exactamente. Entonces, es la fe lo que lo impulsó a él a obedecer. A hacer lo mejor que uno puede hacer. Eso es lo que yo quisiera que la audiencia se quedara. Y porque Dios sabe lo que está, sabe el fin desde el principio. Entonces, hay que hacerlo mejor para que Dios pueda obrar en nosotros. Bueno, creo que hemos estado compartiendo conclusiones importantes que hemos sacado de la lección, reflexiones que nosotros hemos sacado. Y venimos con una pregunta especial para el experto. Y dice, en Apocalipsis 14, 6 y 7, leemos el mensaje del primer ángel. ¿Qué paralelismo puedes encontrar entre lo que dice el ángel y lo que sucedió en el pacto con Abraham? ¿En qué medida los temas se asemejan? Vayamos a escuchar qué tiene el experto para nosotros. Muchas gracias por la pregunta. Sí hay paralelismo entre el mensaje del primer ángel y el pacto con Abraham. Vamos a intentar ver esos paralelismos. Por ejemplo, tenemos, a toda nación va el mensaje de ese primer ángel. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es abarcante y abarca a todo el mundo. Otro paralelismo que encontramos es en esta frase, dadle gloria a Dios. Esto lo dice Apocalipsis. Y en la experiencia de Abraham, lo vamos a encontrar a él edificando altares donde él iba. Le daba gloria a Dios. Y eso lo notaba la gente de su alrededor. Lo mismo que tenemos que hacerlo notar en nuestro tiempo. Y hay otro paralelismo que podemos también encontrar. El evangelio eterno. La hora de su juicio. Esas son promesas. El evangelio no va a cambiar. Hagamos lo que hagamos. Será eterno. Las buenas nuevas es para antes, para hoy y para mañana. Y lo mismo le dijo a Abraham en otras palabras. Dice, engrandeceré tu nombre. Esa es una gran bendición. Dios nos llena de promesas para cumplir su pacto en nosotros. Y también hay semejanzas. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra. Vete a un lugar que te voy a mostrar. Y al pueblo de Dios ahora le dice, salid de ella, pueblo mío. Dios espera que nosotros hagamos lo mismo que hizo Abraham, obedecerle. Otro asunto interesante de semejanza es la circuncisión. Que era una señal visible para Abraham y sus descendientes. Hoy el Señor nos pide que nos hagamos una circuncisión del corazón. Esa limpieza y esa pureza. Y por último, una semejanza fantástica. La importancia de la familia. Dios le dijo a Abraham, ve con tu esposa, tu familia, tu sobrino. Ahí estaba Lot y la gente que tienes. Hoy día, Malaquías capítulo 4, cierra en el Antiguo Testamento diciendo que la importancia de este pueblo actual es volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Preparemos nuestros hogares porque es parte de este paralelismo del pacto. Muy bien, después de haber escuchado esta maravillosa aportación del experto, llegamos a una parte especial también. Las obligaciones del pacto. Y es aquí donde vemos que Dios hace por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Y hace pues una pregunta especial que nosotros vamos a dialogar. ¿Qué era lo que Abraham podía hacer en este pacto? ¿Qué podía hacer él referente también a Génesis 18-19 que nos menciona algo especial? Los invitamos para que ustedes también puedan buscarlo en sus Biblias. ¿Qué implicaba esta obediencia? ¿Qué decidió Abraham hacer? Bien, Dios le pide a Abraham que obedezca en este pacto. Y en Génesis 18-19, si lo tienen, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Está la gracia de Dios, ¿sí? No hay mucho que nosotros podamos hacer porque no es por obra, no es porque Abraham era bueno, no es porque yo sea bueno, es porque simplemente Dios me ayuda a hacer su voluntad, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Abraham? Vemos que la obediencia tiene algo crucial en este pacto. Y llegamos a algo de la parte especial, donde menciona las señales del pacto que Dios había tenido con personajes. Por ejemplo, el arco iris con Noé. Y vemos que en Génesis 17-10, menciona algo especial del pacto con Abraham. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Y bueno, también el 11, ¿verdad? Circuncidaréis la carne de vuestro propucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. El asunto con el pacto igual que ahorita mencionaste, el asunto del arco iris con Noé y ahora esto de la circuncisión con Abraham, pues Dios lo escogió. Pero posiblemente en ese momento Abraham no conocía el propósito específico por el cual Dios quería una circuncisión. Ahora sabemos de algunos elementos médicos que pueden meterse en la conversación y poder decir por qué o cuál era la razón. Pero en ese tiempo posiblemente Abraham no sabía. Y aquí es donde está interesante el asunto de la obediencia. No es porque yo comprendo. Muchas veces nosotros queremos comprender y racionalizar la ordenanza de Dios y nos metemos en problemas sin tener por qué si solamente obedeciéramos. Y yo creo que esta es una de las cosas que Abraham nos puede ejemplificar aquí. No lo entiendo muy bien por qué me lo estás pidiendo, pero lo voy a hacer. Y en el comentario adventista dice que el asunto no era solamente para la familia de Abraham, sino que a todas las personas que vivían alrededor de él, la bendición del pacto no es solamente Abraham, tú y a lo mejor tu hijo. No, no. Todas las personas que habían salido con él, con sus siervos, sus criadas, su familia, todo el mundo. Hombres tenían que ser circuncidados como parte de la familia, como parte del pacto. Quiero agregarle a ese comentario lo que dice Romanos, el capítulo 4. El verso 9 en adelante dice, pues está bien de aventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los que no están incircuncisos. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y dice el verso 10, ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. En otras palabras, la fe de Abraham no le fue contada solo cuando estaba circuncidado, sino que aún antes. Porque la fe de Abraham se ve desde antes, desde el momento en el que Dios establece el pacto y lo llama, vemos la fe que le fue contada por justicia. Entonces, la parte de la circuncisión fue nada más como una señal, como vemos el arco iris, la señal o el comprobante mío de mi obediencia a Dios. Exactamente. Así es. Y vemos que en la lección se menciona, quizás se pone igual, la circuncisión con salvación y obediencia. Entonces era lo que habíamos visto en estos versículos especiales. Y es aquí donde llegamos a qué reflexiones podríamos nosotros sacar del estudio del día de hoy. Bueno, yo tengo, yo tengo, desde mi punto de vista de ver esta historia, la historia de Abraham, es de creer aún cuando no he visto, de obedecer aún cuando no sé el por qué. Porque como mencionaba el profe Oscar, Abraham quizás no sabía por qué necesitaba ser circuncidado. Y en el momento en el que Dios le llama, él no sabía hacia dónde iba, pero obedeció por la fe y esa fe le es contada por justicia. Excelente. ¿Alguien más? Yo me quedo con esa certeza que Dios me da de que es un Dios que está a mi lado, que puede todo, que me da la seguridad que va a estar conmigo. A pesar de mi fragilidad, de lo pecadora que soy, Dios va a seguir, sigue estando a mi lado. Así que me quedo con esa parte que menciona la lección, de que por más de que en el pacto muchas veces yo falle, él me sigue levantando y me sigue diciendo, mira, yo soy el Shaddai, soy el Shaddai, soy el Dios Todopoderoso que está a tu lado. Excelente. Y bueno, a mí me gusta mucho esta parte de la lección y quisiera también a nuestros amigos que nos ven que las circunstancias en las que estamos en este momento no pueden definir todo el espectro del plan que tiene Dios para nosotros. Yo, tanto para mí como para mis compañeros como para las personas que están viendo, nos invito a reflexionar en que toda la vida en este mundo es un proceso y yo quisiera pensar que es un pacto con Dios y Dios sabe por dónde te lleva, Dios sabe qué te hace hacer y si lo hacemos lo mejor posible junto con cada cosa que me venga a la mano por hacer, lo voy a hacer según mis fuerzas y confiamos en Dios, entonces Dios empieza a abrir las puertas directamente hacia el propósito que tenemos en el pacto que Él tiene para cada uno de nosotros. Creo que hemos sacado muy buenas reflexiones, les agradezco por compartir con nosotros y de manera especial me gustaría que nos quedáramos con esto, el Todopoderoso quiere hacer un pacto con nosotros, nos está haciendo un llamado, entonces me gustaría invitarles a ustedes también para que podamos aceptar este llamado especial y a que nos puedan continuar acompañando en los siguientes estudios. Gracias. 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 Gracias.